Personas que son residentes, no le cambien si no son residentes, recuérdense que ustedes son meantorcha, ustedes comparten esta información, hacen share, conocen algún familiar, alguien, un ser querido que es residente y está pensando en hacerse ciudadano y tiene la tarjeta, o como comúnmente le llaman la mica, vencida, o está por vencer, y les preguntan si deben o no pagar la cuota para renovar la tarjeta y también pagar la cuota para hacerse ciudadano naturalizado. En tiempos pasados, aquí mismo en Facebook Live, les he dicho que no hay necesidad de renovar la tarjeta, inclusive clientes míos, que ya los hice ciudadanos, tenían mica que ni siquiera se habían dado cuenta que ya había vencido hace años porque hablan inglés, en el trabajo no se las piden, nunca la ven, no viajan, y dicen, ah, caray, ya se me venció la tarjeta de residencia hace dos años, y aplicaban para la ciudadanía sin ningún problema, se naturalizaban. Y yo les decía, sí, háganlo así para evitar pagar dos cuotas, una para renovar la tarjeta de residencia, que son 500 y algo, y otra para la ciudadanía, que son 720 dólares, entonces mucho dinero pagar la inmigración para una tarjeta que ya no van a ocupar. Ahora, los oficiales, de nuevo, todas las tuercas más apretadas en todo trámite, están diciendo, una, recordándole a las personas que son residentes, que si está vencida su tarjeta, sigue siendo residente, tranquilos, pero es un delito menor el no renovarla. Entonces, si su tarjeta tiene más de seis meses de vigencia aún y se quiere hacer ciudadano naturalizado, puede hacerlo sin renovar la tarjeta, solo haga el trámite de ciudadanía, pague una cuota. Pero si usted ya vio su tarjeta y le faltan cuatro meses para que venza, es mejor renovarla y a la par hacer la ciudadanía. Sí, va a pagar dos cuotas de inmigración, porque el día de la entrevista de ciudadanía, algunos oficiales están pidiendo el recibo que consta que usted renovó su tarjeta de residencia para darle seguimiento a la ciudadanía. Entonces, no quiero que tengan problemas en su trámite de naturalización por no hacer el trámite de la renovación de la tarjeta. Entonces, los que se quieran hacer ciudadanos, vean su tarjeta, vean cuando vence y traten de hacer la ciudadanía seis meses antes de que venza la tarjeta para no pagar dos cuotas de inmigración, o sea, el doble. Y de nuevo, si usted que nos ve, está indocumentado, seguro que conoce a alguien que es residente, díganle que chequen su tarjeta y se hagan ciudadanos, pero que se asesoren antes. Tijuana y Acapulco son las ciudades más violentas del mundo. Alertar a los gobiernos de que lo que están haciendo hasta este momento no ha funcionado.